que no se duerme con tu petición es alabanza seguimos colorificados y más ahora en este momento rumbo rumbo a Pentecostés recuerde que le decimos al que está en sintonía el que hizo sintonía en este momento que estamos rumbo a Pentecostés es nuestra gran fiesta y si usted todavía está medio como dormidito que está medio apagado y que todavía no ha resucitado es tiempo ahora de que reciba Espíritu Santo en el nombre de Jesús por fe y se una nosotros a celebrar esta gran fiesta que nosotros los carismáticos sobre todo resaltamos pero vamos a hablar de lo que está haciendo también la iglesia de lo que vienen jóvenes de nuestra renovación carismática católica haciendo grandes cosas para eso nosotros nos acompaña nuestro querido Randy Claxton saludo Randy buenas noches hermanos buenas noches como están muy bien gracias excelente bienvenido a tu casa a la manza TV gracias 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 para mí un placer estar aquí nuevamente nuevamente sí sí Randy parte de esto Randy comenzando en materia hay una actividad interesante que es corazón en fuego que ya se hizo la primera pero vemos ya un corazón en fuego número dos número tres explícanos sobre todo qué es corazón en fuego bendito sea Dios mira es algo que ha surgido a nivel de Latinoamérica es un proyecto que la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes para que lo entendamos los jóvenes a nivel del concla la renovación carismática el consejo latinoamericano Dios le puso en el corazón de ellos hacer este proyecto es un plan de pastoral llamado corazón en fuego y ha motivado a las demás naciones a los demás países que formamos parte de Latinoamérica a llevarlo a cabo pero qué pasa eso fue una parte la segunda fue que nosotros el año pasado cuando hicimos nuestro proyecto a nivel nacional de cómo íbamos a trabajar a nivel de los jóvenes de República Dominicana quisimos empezar el año ustedes recordarán febrero 18 ese encuentro que tuvimos en la casa nacional de la renovación quisimos empezar con un encuentro nacional de jóvenes para de ahí partir el año entero y no encontrábamos un nombre y en oración recuerdo que el señor me ponía ese nombre yo por qué no cogemos el nombre que Latinoamérica está utilizando corazón en fuego que no conocíamos el proyecto y decidimos ponerle ese nombre a todos les gustó el equipo y dijo vamos a hacerlo así que resulta que aún si nosotros conocemos el proyecto nosotros decidimos hacer una canción la que escuchamos al inicio de Ana de Ana sí sí Ana eso fue una cosa en una semana que gracias a el Espíritu Santo sí que tengo que agradecer a ruso que salió de la universidad y nos ayudó a grabar esa canción inventando el Espíritu Santo sí gracias gracias al Espíritu Santo en ruso pudimos hacer eso como tú digas entonces surgió la canción mientras debatíamos cuáles eran los temas que íbamos a tratar recuerdo que uno de los hermanos decía hay un tema que me preocupa y es que en los ministerios de jóvenes particularmente en mi pueblo decía ella una hermana llamada lady de San Cristóbal ella decía la mayoría de los líderes han salido han tenido que dejar la coordinación porque han embarazado a sus novias entonces me preocupa esa parte que no no estamos formando y el tema este que tenemos del aborto que también eso hay que darlo como testimonio Ana tiene una canción muy linda sobre el aborto y la ideología de género todos estos términos nos inquietó en ese momento nosotros dijimos por qué no trabajamos esa parte venimos y buscamos a alguien capacitado alguien que no pueda hablar acerca de eso y decidimos tratar esos temas pues se nos da la actividad para la gloria de dios nosotros esperábamos alrededor de 500 jóvenes decíamos mucho pensaban que no pero tengo que decirlo sobrepasamos el número la gloria sea para dios todo el país nos apoyó yo escuchaba personas decir no de mi de san cristóbal vinieron 90 personas de la alta gracia vinieron 90 y tanto san pedro vinieron 60 de santiago 80 y así o sea algo maravilloso el número nos perdimos porque sobrepasaron la silla a los que estuvieron de pies nos perdimos la cantidad exacta pero sobrepasó el fin es que luego hacemos actividad el fin de semana siguiente vamos a costa rica allí nos encontramos los países los representantes juveniles de todos los países de república dominica de latinoamérica gracias a nivel de la renovación y allí se nos lanzó el proyecto corazón en fuego cuando escuchamos los temas cuando escuchamos la estructura de este plan de pastoral vemos que nosotros coincidimos en lo mismo y de hecho el coordinador latinoamericano de los jóvenes de la renovación nos dice mira nosotros vamos a dar los temas pero deberían de darlo ustedes porque nosotros los vídeos que vimos las cosas que vimos ustedes lo trataron se adelantaron yo pero mira ni idea teníamos la gloria sea para dios entonces allá se nos habla de esta ideología que verdaderamente viene fuerte está bien fuerte en todos los países y en república dominicana no es la excepción quieren meternos esa ideología y es terrible entonces nosotros decidimos seguir con la ideología de género refiriéndome a eso nosotros nada más quizás vemos el aborto pero tras de eso viene lo que es el lobby gay viene lo que es la eutanasia vienen varias cosas sí sí que no es sólo el aborto quizás no estamos deteniendo a mirar el aborto pero es muchas las cosas que esta ideología quiere meter en los jóvenes y se está viendo normal que es lo más peligroso entonces gracias a dios él puso en nuestros corazones esa insistencia entonces le digo viene ana que es de nuestro ministerio que es de nuestra diócesis que es parte de nosotros y con más de un año con una canción hermosísima sobre el aborto y nosotros decimos wow pero dios no está poniendo todo en las manos y ahí seguimos nosotros trabajando tuvimos la oportunidad de estar en la feria del libro ahora randy disculpa mente porque queremos aprovechar el tiempo y sabemos que bueno y lo que tú hablaba de ana mira cómo dio organiza todo expectativa para este día 13 que ustedes tienen que que espera para todo ese público lo está bien si ahora caemos al 13 nosotros hacemos actividad y motivamos a los hermanos le decimos vamos a seguir haciendo esto bueno en la diócesis de la alta gracia nos piden que por favor colaboremos con ellos que quieren hacer esta actividad también corazón en fuego pero ese día coincide santiago que quiere hacer corazón en fuego hace una semana lo hace san cristóbal nos piden más o nos pide san francisco entonces ha sido todo un boom este corazón en fuego y lo hermoso ha sido que la publicidad el internet de los vídeos los todos los flyers y demás han ido saliendo y han ido motivando a los jóvenes entonces esto simplemente es de dios no nos no tengo más nada que decir de dios y porque y porque los jóvenes no pueden perderse esta oportunidad porque no pueden perderse primero porque se nos está vendiendo como le decía una ideología o sea una idea que quieren que nosotros la aceptemos que no es real que va en contra de los que no de lo que nos enseña el señor y segundo porque necesitamos verdaderamente tener un corazón en fuego un corazón encendido para conocer al señor siempre que hablo de eso siempre que pienso corazón en fuego me acuerdo de aquellos dos de maús que dicen ardía nuestros corazones y volvieron ante su gente entonces yo lo quiero dejar hasta ahí porque no quiero adelantarme a lo que van a vivir es encender el corazón no me permite si hay que ir ese es el punto hay que ir en un segundo no quiero aprovechar no quiero desaprovechar a randy que se vaya sin darle un mensaje a todos los jóvenes y adultos mayores ya porque no todo el público general un mensaje del corazón de espíritu sobre todo en base a este tema que tú no estás hablando de corazón en fuego amén si mira particularmente a todos los que nos están viendo hay algo que ha sido las lecturas del domingo el miércoles también la palabra de dios el evangelio nos decía que lejos de dios lejos de jesús nada podemos hacer pero más para abajo él dice conmigo todo lo pueden o sea pidan lo que quieran y se les dará nosotros estamos llevando esta esta idea que es real lo mucho que el señor tiene para darnos a nosotros y corazón en fuego ha sido para mí un testimonio de vida ya que cuando empezamos a orar en base a corazón en fuego hasta en mi trabajo yo no he podido estar sin hablar de dios y ha sido todo un cambio maravilloso en mi vida yo me olvidé de mi profesión yo me olvidé de los principios que yo quiero conseguir donde yo quiero llevar y es preferido ocuparme de las cosas de dios como nos dice el evangelio y he puesto primero a dios que inclusive mi trabajo y que he recibido recibido eso todo lo que yo he anhelado todo lo que yo he ido deseando el señor me lo ha ido dando así que mi motivación es esa poner todo en la mano del señor dejarse llevar por el señor porque en el señor todo es posible gloria a dios qué lindo que bien conocerlo desde el corazón así mismo si nada randy queremos agradecer todo ese conocimiento que dios ha puesto en ti queremos agradecer a dios ese proyecto también que de corazón en fuego que viene por ahí y que irá y se irá expandiendo en todo el país no se muevan venimos ahora nosotros claro ruso y te interrumpo porque ana manzueta también estará cantando la canción de la cual se refería más adelante pero ahora vamos a hablar de la zona cómo anda esa chispa del espíritu santo con el don amaldonado vámonos entonces y volvemos con más somos tus amigos alabanza